Chicas, buenos días A ver Laura, tu cara Se ha pintado las cejas y todo Las cejas intactas, eh ¿Era Daniela? ¿Todo bien? ¿Tienes cara de sueño? ¿La tienes hinchada bien? Uhhh... Ya tiene la cara hinchada del sueño Vamos a llamar a Daniela para devolvérsela Parece el muñequito de Scream cuando está... Emporrado En verdad, señora Vamos a lo que vamos A por un curasán Vamos a por el segundo curasán del día Para enar Ya le he puesto el curasán a Ana Y no vas a expresar de mí Porque estoy con ella ¡Enar! ¡Ay coño! No se hace dar cuenta No se hace nada ¿No se hace nada? ¿No se hace nada? ¿No se hace nada? ¿No se hace nada? ¡Ya se hace nada! ¡Ya se hace nada! ¡Ya se hace nada! ¡Agresiva! And we're the vibe of yesterday But we're just gonna use the groove again We're all the kids together Wow, Ale, que animada te veo And the other one, the other... ¡Ja, ja, ja, ja! Empezamos la clase con... Remember the two things... Ibi y Ibi Ibi... Te gusta... Al ver, tío No, me ha sido una batida. ¿Ya ha dicho? Bueno, después de la clase estamos aquí en la comida. Hay nuggets y yo estoy feliz. Y se nos ha olvidado coger un croissant para ponérselo en el plato de enar. Pero le hemos puesto cachitos de pan. Como las palomas. Ha sido la de la limpieza. En plan, la de que recoge los vasos. Para que cambie todo el plato. Joder. Que aproveche. Gracias. ¿Crees que ha sido la hora? Bueno chicos, estamos en Mercadona. Os voy a contar. El año pasado hicimos unas trastadas en las habitaciones. Y es que íbamos poniendo cebollas en habitaciones que no eran nuestras. Conseguimos las llaves de los compañeros nuestros. Y este año todavía no hemos conseguido llaves. Bueno, más que una. Y para que no sean cebollas hemos comprado patatas. Las he comprado Ali. Ella es, por favor. Ella es la más malvada de todas. Mientras estábamos todos aquí en Mercadona comprando cosas. Ella ha ido. Ha pagado las patatas. Y se ha vuelto a meter. Y... Ahí están. Y pesan un montón. Hola. Y también. La bolsa de la comida. What the fuck. Vamos a ver, espérate. Estamos jugando al time sub como el año pasado. Un equipo. Y este es el mío. Eso es lo que significa. Ole tú. Ole tú. Newton. No, no mierdas. Edison. Vamos a perder con ella. Einstein. No. Decid más al filósofo. Seguro que no es filósofo. A ver, me ponéis aquí cien fías cuando lo suspendís. Pero no es filosofía. ¿Qué quedamos entonces? Canción típica del verano, que es un animal de mar. Como la peluga, pero... ¿A quién hay que enviva? La otra. No, no, no. Que no, que no, que no. Va, va. Amor. Amor. Por algo será. Estamos ya en la tercera ronda, que es de Mímica. Escritor. Dégolas. Omelie. No es posible. No es posible. No es posible. Nacica de la hormiga. El Get Mica. Eso es que vale. ¿Dónde vamos, Ro? Vamos a cenar allí, ¿no? O sea, hoy es el día que nos arreglamos. Tampoco nos hemos arreglado un montón, pero yo me he puesto pantalón así. Por favor, chicos. Mirad la cara de Rafa. Parece un sim. ¿Lo han maquillado? Sin expresión. Sí, es porque la ha maquillado. Alguien no es profesional. Pareces un sim. No. Como perfecto. Es perfecto. Cuatro capas de maquillaje. Mentira. No me ha hecho ni base, eh. Real. Por favor. No llevo base. ¿Hola? ¿Y esto oscuro? Contouring, highlight, corrector. ¡Hola! ¡Hola! ¿Se acuerdan de nosotros? Se han puesto la mesa del año pasado. Yo estaba aquí. Porque no pongan lo mismo del año pasado si tanto se acuerde. Chicos, un saludo. ¡Hola! Parecen mongolos todos. ¡Hola! Esto no se puede permitir. Mi propuesta es que hablemos entre nosotros y que todos los móviles en esa mesa. ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso es el bodegón! Eso. Bodegón. Me encantó la idea de verdad. Hombre. Soy muy fan. Hay que hablar. Hay que converse. Estas son confesiones. Esta noche confesiones. No sé. Tu viaje, por ejemplo. Oye, mi viaje no pasa nada. Pues no, ¿eh? ¡Arriba! Quiero hacer un estudio. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a coger el móvil pensando que lo teníais? Años. Nada. Me levanta malo quien sí. Yo también. Estamos muy enganchados todos. La sociedad está... Violeta, ¿qué vamos a hacer ahora? Confesiones. El primero de todos va a ser... Carlos. Nooo. Ponte en pie. Ponte en pie hasta el tuyo y ven. Eso sí que es un festón, tío. Festa. Te tienes que levantar, presentarte y decir cosas que no sepamos de ti. ¡Guau! ¡Hola, soy Carlos! ¡Hola, Carlos! Nos ha contado su historia y a Carlos. Ahora la siguiente persona, que es Tenard. Chiquitán, chiquitán. Botellón, botellón, botellón. Cuidado, cuidadito. No, Albert. Escúchame. No me enfoca ni la cara. Yo creo que ni me la reconoce. No quiere, no quiere. Nos acostamos a las cuatro y pico. Hablando de confesiones. Estuvo muy guay la noche. Lloramos todos. Fue una noche muy emotiva. Y nada, ahora vamos a desayunar. Pero tenemos un sueño. Y justamente ahora le estaba contando a Rafa que ayer, Ali y yo conseguimos la tarjeta de Laura, Violeta y Ali. Así que tenemos ya dos llaves. Y yo creo que hoy siendo miércoles podemos empezar a hacer algo ya. Que este es mi desayuno de por las mañanas. Y un poquito de bollería. ¡Buenos días! ¿Cuánto has dormido? Literal, cuando me usaba el arma, ponía cuatro horas y veinte. ¿Y os creo? Bueno, ¿tú qué hiciste anoche después? ¿Un after? Sí, contigo. Madre mía, no he grabado nada hoy. Chicos, es que no puedo estar con él en el móvil grabando los stories al mismo tiempo grabando vlog. Yo lo intento. Pero bueno. Es que estamos luchando para que cuando lleguemos al comedor no haya cola. Me ha caído todo. Estoy rico, estoy rico, chicos. Así no puedo. Venga, vamos a sobremesa, gracias. No, sobremesa era esto. Sobremesa, sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues otra cosa que... Sobricama. Está aquí KK ya. Wow. Hi. Ahora estamos aquí en la clase de... ¿Cómo se llama? Hola. Guajo. Guajo. ¿Cómo? Guapo. Guajo. 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 To chapea Fada. Guaúu. Guaúú. Guaja. Guaja. Guaú. Guaú. Guaja. 30 31 no la guardamos junto a la otra que ya tenemos de ayer tenemos aquí los dos y ahora junto a nuestro plano que tenemos en mi ordenador vamos a apuntar conseguido y esta tarde vamos a apuntar con seguido la de carlos también que la vamos a conseguir por aquí no es que aquí está todo lo importante es lo necesario para ni alias cuidados y bienes es esto y tan 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 aquí arriba qué bonito queda no es que es precioso no es que nos queda sólo dos qué fantasía porque esta es mía y esto nos entra aquí se pueden hacer dos cosas a la vez uno practicar los tapones dos ponerse la túnica y la máscara es el quinto de gata se va con un ojo poncho entonces vamos a estar todos aquí sentados y a aparecer tal que así voy a asustar y se va corriendo con sin tacones va a estar Seguro estamos planeando también un secuestro no es que aquí hay gente que va a impedir cosas y nos va a culpar entonces le vamos a secuestrar como cuando las ideas dices hostia esta persona ya sabe nuestro plan hay que hacerle desaparecer si yo ya le he comprado el billete de vuelta secuestrarla montarla en un tren de vuelta a madrid y amordazarla yo estoy flipando ahora mismo tenemos clase de janis marza bueno chicos como veis ya hemos salido de clase de janis y nos hemos cambiado y todo yo en la clase de janis no he salido en los grupos porque me he rajado Rafa lo ha petado lo ha dado todo y ahora vamos a cenar y atentos porque hoy es el día de la nutella es que ellos no lo saben lo que yo creo bueno después os cuento vamos vamos pero bueno lo tienes tío venga vamos toma dale que cuanta gente hay que guay hay más gente de aquí en el camarote de los hermanos machos no mentirosa cumpleaños feliz feliz que llora cumpleaños cuantos cumples 17 17 con alcohol chicos llega el momento de la nutella hemos acabado de comer pizzas y encima nos ha quedado genial porque estaban todas en plan de me cago me cago me cago me cago y la obra que estábamos en la habitación de la obra ha dicho que se estaba cagando y ha ido a cagar he venido aquí para coger la nutella y vamos a entrar a la habitación de la obra violeta y estas con la nutella para ponerse a por el váter como si no hubiese cagado y lo hubiese manchado entero y como diría paula de gh15 yo no he venido aquí para comerme esta mierda rápido 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 venga bien hola que asco por favor que asco espérate ay que puto asco dios mio eh si hicieras movimos acaso a risa chavitos como ese tropezón gordo es caca de verdad eh me da una gotita en el suelo ah si jajajaja vamos pero debería oler a mierda y voy a chocolate me tiro un pedo y cierro siguiente plan vale ahora vamos a por el siguiente plan que es el del susto esta subiendo por allí por allí es una capa asi larga a la habitación que te digo ahora y simplemente tienes que llamar a la puerta nos queremos que es Daniela te van a abrir y tu lo que tienes que hacer tan fácil es cuando te abran tu pon tu mano en el pomo de fuera para cuando abras el mente tu ya controlas poco y haces como y te vas cubriendo ya a la habitación que estos tet ofavi zychajaja si es que lo hemos puesto en un bate como si fuese mierda yo quiero que si pero que no ha visto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajah jajajajaja que ha sido de una manide esta madre y carlos carlos era el Carlos, Carlos Los hay mioneros fueran dos Danielas una cima de otra y yo era una persona con una capa negra y una cara de viejo es Carlos ¡Ay! ¿Ha sido tú? ¡No! ¡Eh, Cade, Lobo! ¡Sí, estaba cagando! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Venga! ¡Ay, Daniela, hija! ¡Joder, qué susto! ¡He perdido a John Pinky! ¡Que nos hemos cagao! ¡La de la máscara! ¡Has sido tú! ¿Qué? ¿Qué? Disimula, disimula No han hecho nada hoy, eh ¿Quién ha venido con una máscara? ¿De viejo? Yo creo que era un viejo de verdad Nadie apoyó a mi teoría Ha venido un tío con una túnica negra, así como picuda Con una máscara de viejo Me he quedado Las últimas que han entrado ¡Una mierda! ¡Abre! 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 ¿Cómo no va a haber nada? ¡Es un muchacho! Cada vez que me peino Me duele muchísimo Mira, verá ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Me libero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Buenos días, coge el móvil, a ver que han dicho estas Escuchame, como se os ocurra decir que he sido yo porque he cagado a la última No, fuera de, eso no es mierda Hoy en vez de la limpieza van a pensar que somos unas putas cerdas No es mierda porque he entrado yo en el baño y he dicho Eh, que es eso, y he mirado bien para inspeccionar Y eso no tenía textura de mierda ni de coña No tiene textura de mierda, dice Primera clase del día de, el jueves Bueno, estoy yendo a la habitación de Laura Violeta y Alicia Porque dicen que la caca, que la Nutella no se va del bate Y me sabe mal porque quieren ir a recepción Y antes de que la líen voy a limpiarlo yo, a ver si puedo ayudarles Buenos días, a ver Joder, que asco Pensaba que era caca de verdad No, no, ayer cuando pasé que te van a estar Ayer teníamos tan miedo Es que no parece Carlota, nos vamos a hablar a la fútbolist Pero Carlota ya nos ha hablado un poco de Andaluz Pero yo ya estoy con mi argentito ¿Si? ¿Me cuéntanos? Que me han reposteado, pero ha sido un triunfo, nena Es que es famosa, es que ahora sale en el cast de vibración triunfo ¿Dónde estamos? Acuopolis Sevilla Este año, no sé si lo sabíais, pero no vamos al parque de atracciones como el año pasado Vamos al Acuopolis que yo creo que vine como hace 12 años o 15 o así Hola Bueno, no sé que estoy grabando porque no tiene pantalla ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Que no! ¡Se me va a romper! ¡Se me ha roto el bañal! Me voy a cambiar ¡No, no arriesgate! ¡No me voy a arriesgar! ¡Que se va fuera! ¡No será! Lo tiene súper bien cosido, que aquí hay otro... Ella, costurera profesional Para juntar tetas Para juntar tetas Del cuello, del cuello ¡Se lo vas a tragar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, es que flipo porque Carlos parece ahora un fisio profesional ¡Ahhh! A ver si me voy a caer del sitio ¡Coge! Están tirándole comida a la boca a Laura a la distancia ¡Ahhh! 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 ¡Sí, Carlos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay que la gente que seguirá en gimnasta o algo Me quedó claro en la piscina ¿A ver qué? Porque hagamos... Si alguien se lesiona, solidaridad No damos ninguno a clase ¡Wow! ¡Se va a lesionar! ¡Se va a lesionar! ¡Se va a lesionar! Carlos y Claudia Que son nuestros amigos Y les voy a colocar pues cosas en la habitación turbias Y tengo que hacerlo a escondidas sin que nadie se entere Seguiremos informando Procedo a colocar las patatas Ahí he puesto antes las patatas en la habitación de Carlos y Claudia Y ahora mismo ha ido Laura ¡Toma! Es que Laura siempre va, tío, que es tonta Ahora mismo ha ido Laura a la habitación de Carlos Pero ha dicho ¿Puedo mear, porfa? Y ahora... ¿Qué? Sí, sí, sí Vamos a otra ¿Esta carna en mi carro? ¿Esta carna en mi carro? No, ven Que hay cosas en la habitación de Carlos ¿Qué? Que hay que? Que hay cosas Que hay que? La purga, la purga ¿La purga? ¿La purga qué? ¿Qué? Está abierta la ventana real Está abierta la ventana ¡Esta carna en la puerta! ¿En serio? ¡Patatas! ¡Es muy felices! Escúchame, esto es una fantasía, yo quiero Alguien tiene un muerto Ya me han entrado por la ventana No, mi pregunta es porque van en contra de nosotros todos esos videos No, habrán visto Vamos a llevar las patatas a la fiesta y ya tenemos cena ¡Qué bueno! Y nos pasamos así con las patatas a ver si alguien tiene cara del culpable ¿Qué hace en hostia? No, sí Escúchame Claro, claro Oye, en serio, tengo miedo Oye, ¿puedo dejar esto aquí? Sí Tengo súper miedo Es que a ver si quiere Me cambia a cambiar Me de patatas, pregunto ¿Se van a cambiar mi bolso por patatas? Sí, no, es que si mi bolso es necesario Pues... ¡Tampa, tampa! ¡Mira en la ducha que no haya nadie! Igual hay alguien ¿Tengo de arena? Ahora, después de la mini quedada que hemos hecho Vamos a buscar a gente y ambiente por el hotel Por si acaso hay una fiesta o en el parking O no sabemos ¡Vamos, loco! ¿A mí la gente? Sube la patata, sube la patata Eso, que hemos llegado Carlota con gafas de sol de noche Yo no lo entiendo No son de sol Es como un filtro de Instagram ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Guau! Después de la fiesta, ¿qué? A ver... Hay luz encendida en un baño privado Únicamente solo para... ¿Qué privado? A ver, da la emoción Esto es la sala de baile Y está todo apagado Pero ya hemos escuchado Que hay un baño ¡Ah! Hay un baño y hay un baño encendido Así que vamos ¿Qué? ¿Usted qué peste, chaval? Sí, 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 sí ¿Qué ha sido, hombre? ¿Si han sido ellos? No entiendo Ha sido una etapa del bate Y luego una puerta Chicos Pues el día ha acabado Y como sabéis Hemos conseguido la tarjeta De Carlos y Claudia Que es la habitación 1030 Y ya hemos dejado hoy Unas patatitas En plan, muy ricas Que de hecho, no le han devuelto Súper mejor ellos para seguir la mente y hace mañana pues más cositas pero ha sido muchas risas así que nos despedimos hasta mañana y eso lo siento suerte no me pone purga escucha me mira el baño yo que acabo de entrar mirar